buenos días amigos bueno aquí estamos a jueves 22 de marzo digo la fecha porque capaz que este pequeño vídeo lo subo cuando termine aquel auto el de atrás que es un chevroel prisma cero kilómetros tiene creo que tres o cuatro días en la calle y sobre lo vamos a hablar ahora esto que tengo acá adelante es un kia cerato de cual hablaremos después así que hoy les voy a contar rápidamente la importancia de tener la luz correcta para lograr una corrección recuerden estamos hablando de un auto 00 kilómetro que vino con el fin de protegerse que es una tendencia que veo mucho en mis clientes que está muy bien el o sea tomar el auto cero kilómetro y antes de que reciba daños profundos ya hablar de cómo protegerlo para que bueno tenga su escudo para poder soportar las las agresiones del medio ambiente por así decirlo pero vamos a hablar de luz como verán ahora tengo todas las luces prendidas del garage verdad voy a dar vuelta a la cámara para que esto sea más fácil entonces con todas las luces prendidas del garage podemos venir y vamos a fijarnos en este antes y después que tengo aquí en la tapa la valija esto está corregido y esto aún no uno diría bueno a ver los daños son mínimos o no tiene daño solamente un refinado sería suficiente pero ahora vamos a hacer la siguiente práctica vamos a apagar primero la luz de arriba que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora y ahora vamos a pagar esta luz recuerdan que esto vendría a ser antes y esto vendría a ser después verdad vamos a pagar arriba y vamos a aprender las cambios y ahora van a ver lo importante que es tener una luz correcta esto que está corregido cortado en realidad todavía falta refinar pero miren cómo aparecen los daños en la pintura cero kilómetros con la luz correcta entonces no es raro verme a mí cuando trabajo en un auto blanco con este setup digamos no teniendo solo mi foco mi foco puntual el scan grip prendido y trabajando virtualmente a oscuras solamente persiguiendo ese haz de luz que es el que me indica en este color cuál es la corrección que estoy logrando incluso con mis luces digamos de techo que están bastante pensaditas para los coches blancos y cuando estoy hablando de corrección de defectos necesito el soporte de bueno esta lámpara que obviamente es una lámpara diseñada especialmente para ver este tipo de efectos ahora después acto seguido a este pequeño vídeo vamos a pasar forward un día y les voy a mostrar el resultado final que logro en este auto así bueno hacemos en un vídeo las dos cosas bueno muy bien incontable cantidad de euros después acá estamos con el resultado final en este chevrolet prismo que como les comentaba antes en el vídeo es un auto básicamente cero kilómetros en realidad tiene unos 300 kilómetros y tenía no sólo los típicos daños que se producen cuando los autos son guardados en buenos depósitos o puertos o zona franca o como sea sino que había sufrido una importante o vasta cantidad de micro rayas seguramente de uno o dos lavados que fueron realizados con los procedimientos que no son los correctos acá tenemos el resultado final y como como siempre a mí los coches blancos me gusta muchísimo hacerlo me dan bastante trabajo por lo que les contaba de la luz pero una vez que está pronto y uno ve este tipo de reflejos y de brillo y ese tipo de cosas bien merecido está el tiempo invertido así que bueno espero les parezca interesante y les guste el resultado y bueno estamos en contacto chau 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 Gracias.